Y el próximo sábado un grupo de jóvenes del municipio de Arauca marchará por la violencia de género que se está presentando en el departamento. El lugar de concentración será en el Parque de las Juventudes. El sábado 16 de marzo del presente año se llevará a cabo una marcha contra la violencia de género en el municipio de Arauca. Los jóvenes serán los protagonistas de esta importante marcha. Yo estoy muy contenta de contarles a los araucanos sobre una iniciativa de unas jóvenes del municipio de Arauca, estudiantes entre 13, 14, 15, 16 años que desde hace una semana vienen gestionando la realización de una marcha en protesta de la violencia de género en nuestro municipio. Ellas como víctimas y conocedoras de este tipo de delitos en el municipio de Arauca quieren visibilizar que necesitamos concientizar a todos los habitantes del municipio que debemos sentirnos responsables en la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes en el municipio de Arauca. Por eso yo quiero decirles a todos ustedes que mañana a partir de las 3 de la tarde en el Parque de la Juventud estarán iniciando esta gran caminata hacia la alcaldía municipal y lo que queremos realmente es que todos puedan participar y acompañarlas, que sientan realmente que este propósito que nace como iniciativa de ellas realmente es bien recibida por los araucanos y la forma de mostrársela es acompañándolos. Según la concejal de Araucalina Garrido, muchos jóvenes han sido víctimas en el municipio capital. El momento en el que pude hablar con ellas, compañeritas y amigas de ellas, han sido víctimas de este tipo de flagelos, han sido abusadas, violentadas casi sexualmente y por lo tanto creen que no deben tener miedo, que necesitan que todas aquellas que en este momento están siendo víctimas puedan contar su historia, puedan encontrar en las autoridades apoyo para resolver sus casos, que en el momento en que salgan a las calles no tengan miedo de que algún abusador esté buscándolas o detrás de ellas, que por el contrario cada uno de nosotros podemos sentirnos responsables de brindarles seguridad y que en el momento en que ellas estén transitando puedan hacerlo con total libertad. Ellas son dueñas de su cuerpo, ellas son dueñas de su vida y no merecen que nadie las violente y no solo a las mujeres, también a los jóvenes, porque esto es violencia de género y aquí no podemos solamente visibilizar una problemática de las mujeres, sino que también los hombres están siendo víctimas y lo que queremos simplemente es que haya una corresponsabilidad y una solidaridad por parte de todo el municipio de Arauca frente a este tema. La líder política manifestó que en el municipio de Arauca se ha incrementado la violencia de género. Bueno, en este momento las cifras son alarmantes, como ustedes bien lo saben yo traté de llevar a Acuerdo Municipal un proyecto para la creación del Observatorio de Delitos Sexuales. Este tipo de cosas que mañana se van a dar durante la marcha es lo que nosotros necesitamos de alguna manera poner en cifras, diagnosticar el problema y encontrar las soluciones. Hoy es bienvenida, yo felicito a estas mujeres valientes, a estos jóvenes que han estado por todos los medios de comunicación, que han ido en búsqueda de apoyo de las autoridades y que mañana con su iniciativa, con su propósito y con su esfuerzo van a hacer de este evento un hecho histórico para que realmente seamos conscientes de lo que está pasando en el municipio, no es ajeno y que cualquiera de nosotros y de nuestros niños puede ser víctima. Lina Garrido, concejal de Arauca, invitó a los jóvenes a participar de esta importante marcha para el día sábado. Araucanos, este sábado 16 de marzo, a partir de las 3 de la tarde en el Parque de la Juventud estaremos acompañando una marcha, una protesta en contra de la violencia de género en nuestro municipio a nuestros niños, niñas y jóvenes. Es la manera nosotros de responsabilizarnos, de solidarizarnos y decir no más. En nuestro municipio no aceptamos la violencia contra nuestros jóvenes, no aceptamos el abuso, no aceptamos ningún tipo de delito ni vulneración a nuestros niños y jóvenes en el municipio. La marcha saldrá desde el Parque de las Juventudes y finalizará en la plazoleta de la Alcaldía de Arauca.